Hola, hola, sean bienvenidos a este video. En esta ocasión te vengo a contar cómo crear tu propio canal de YouTube y cómo subir su primer video. Es una forma muy fácil, muy rápida y muy sencilla. Si quieres aprender, quédate que ya te lo cuento. Antes de crear el canal, es importante que sepas que el único requisito para hacerlo es tener una cuenta de Gmail o una cuenta de Google. Ahora bien, para crear nuestro canal debes saber primero que no es lo mismo tener una cuenta de YouTube a tener el canal. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ir a esta pestaña que dice Acceder y vamos a loggearnos con nuestra cuenta de Gmail. En este caso, una que acabo de crear para efectos del video. Muy bien, como pueden ver, ya aparece por acá mi inicial del correo y ya ahora puedo darle like, puedo crear la lista de reproducción, darle me gusta y hacer comentarios. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que creemos es crear el canal. Para ello, vamos a irnos a donde aparece nuestra inicial del nombre o del correo y la primera pestaña, vean que aparece Crear un canal. Entonces nos vamos a dirigir ahí y aquí viene la primera parte importante. Vamos a tener que subir una imagen que ojalá sea una imagen sencilla que pueda aclarar y identificar de qué contenido se trata nuestro canal y muy importante, el nombre. El nombre se procura que sea algo corto, algo fácil de aprender y que no tenga mayor complejidad. Por ejemplo, yo voy a llamarlo profe Dani. Y para especificar un poco, le voy a poner que es de mate. Para subir la imagen, es importante que sepas que YouTube la va a poner de forma redonda. Para ello, es importante que si tienen una imagen cuadrada, sepan que los bordes se van a eliminar. Ella misma nos va a decir de qué extensión va a quedar ese tamaño. Muy bien, ya estamos listos. Vamos a crear nuestro canal. Muy bien, como pueden ver, ya tenemos nuestro propio panel donde evidentemente todavía no tenemos ningún video que es lo que sigue. Entonces ya estamos listos para subir nuestro primer video. Pero antes de ello, debemos saber que evidentemente solo hay un requisito para subir videos que es tener nuestra cuenta o nuestro propio canal de YouTube. Ahora, hay algunos permitidos y otros no permitidos de ciertos contenidos que admite YouTube o que no. De lo contrario, si subes contenido que no está permitido, te pueden banear o eliminar tu canal cuando acumulas 3 strikes. Eso lo podemos ver un poquito cuando subamos el primer video. Ahora, le puedo dar acá y ya puedo empezar a subir mi video, pero regresemos a la parte formal que es donde regularmente estamos en YouTube. Cuando quiero subir mi video a YouTube, nos vamos a ir a esta pestaña de acá que dice crear y nos da tres opciones. Regularmente nos da subir el video, transmitir en vivo y algunas pestañas más que en este caso no aparecen por ser un canal nuevo. Entonces vamos a darle subir el video y por acá, como es la primera vez que aparecemos, nos va a decir la bienvenida a YouTube Studio que es donde se van a alojar nuestros videos. Y como se podrán imaginar, por ahora está muy vacío. Bueno, ya veremos después en el otro canal para que vean cómo aparece cuando tenemos más contenido. Ok, veamos entonces. Para subir nuestro primer video podemos seleccionarlos desde la PC o arrastrarlos y soltarlos por acá. Yo por aquí voy a seleccionar un archivo. Dentro de mis videos voy a elegir uno cualquiera. Y vean que ya se empieza a subir. Aquí vienen los detalles importantes. Lo primero es que tiene que tener un título. El título vamos a procurar que sea llamativo y que haga referencia evidentemente al contenido que estamos creando. Una sugerencia que se da en el título para hacerlo un poco más llamativo es usar letras en mayúsculas y emojis que puedan captar más la atención de los posibles observadores de nuestro video. En la descripción se procura que uses alguna información referente al video que pueda hacerlo aún llamativo. Es importante que cuando aparece tu video los primeros dos reglones son lo único que pueden ver hasta que no vean la descripción. Por ejemplo, voy a dejarlo aquí pequeño. Importante la miniatura. La miniatura tú la puedes subir. Puedes crear tu propia miniatura o elegir alguna de las tres que selecciona YouTube dentro del video. Algo importante es que como es un canal nuevo y vamos a querer subir nuestra primera miniatura tenemos que verificar el teléfono antes de poder hacerlo. Ok, como pueden ver ya ahora sí me permite subir la miniatura. Es importante saber que eso solo lo tienen que hacer la primera vez. Por ejemplo yo voy a elegir una que diseñamos en Canvas que no tiene que ver con este video pero me sirve de ejemplo. Por cierto, si quieres aprender cómo crear tus propias miniaturas en Canvas déjenme en los comentarios y podríamos realizar algún video de ello. Otro detalle importante cuando seleccionamos el video si tienes una lista de reproducción llámese de cualquier materia la puedes agregar ahí. Otro detalle importante es para qué público va dirigido su contenido. Es importante que si aspiras más adelante a que tu canal sea monetizable cuando el contenido es creado para niños hay mayores dificultades pues hay menos publicidad permitida. En mi caso vamos a ponerlo por acá como este ejemplo no es creado para niños y algo todavía más importante es los tags o las etiquetas que llaman. Las etiquetas son palabras claves que van a ayudar a encontrar tu video. Ok, se separan con enter o con coma te voy a llamar alguna nada más por ahí homólogos y geometría. Lo recomendable es a veces colocar 15 etiquetas o si puedes usar las 500 hay buscadores que te pueden ayudar a identificarlas. Ya estamos listos por aquí vienen algunos detalles de momento no tan importantes tal vez si estás en educación puedes identificar tu video en esa categoría. Si le damos siguiente por acá nos da algunos elementos como pantallas finales tarjetas que eso lo podemos ver más adelante si te interesa le damos siguiente y aquí vienen algunas verificaciones esta es la parte que te decía que YouTube intenta identificar si hay algunos problemas de contenido ya sea lenguaje suede vulgaridades desnueves homofobia y algunos detalles de esos entonces en este caso el video se está subiendo todavía no ha terminado entonces no pueden verificar por completo el video si tiene contenido que no se permita dentro de YouTube lo ideal cuando hacemos eso es que en esta sección de visibilidad siempre lo tengamos primero no listado o lo que llamarían oculto esto es muy útil que cuando subas un video los primeros 30 minutos los dejes en oculto para que le dé chance a YouTube de identificar y verificar que no haya ninguna ilegalidad o algún problema con tu video después de esos minutos es muy probable que ya puedas subirlo y publicarlo sin ningún problema para hablar de esta pestaña privado es que solo usted y algunas personas en específico lo pueden observar no listado es que está oculto cualquier persona lo puede ver siempre y cuando yo comparta el link que está por acá o el enlace con cualquier persona que lo tenga lo podría ver y por último público es que evidentemente como lo dice cualquier persona puede mirar su video queda alojado en su canal y todos podrían verlo existe la opción de programarlo si quiere especificarlo un poquito más de esta manera ya lo podemos guardar recuerden eso sí el video todavía no está listo no se ha terminado de subir vamos a pausar el video para que puedas verlo cuando esté listo muy bien como pueden ver ya se completó la carga del archivo y ya está listo para ver más detalles vamos a ver por ejemplo antes en la parte miniatura que es esta parte parecida a oscura si no quieres subir una miniatura te da la opción de tres partes del video donde puedas elegir para que se muestren como la miniatura cada vez que hagas un cambio tienes que guardar esos cambios como ven entonces ya nuestro video está listo para compartir lo único que necesitamos es copiar el link enviarlo a nuestros amigos o a los que estén interesados estudiantes o simplemente decirles que en el canal ya está nuestro primer video si regresamos por acá entonces ya aparece como ven ya no hay ninguna restricción ya YouTube lo revisó y todo está en orden para poder compartirlo ahora sí ya podemos publicarlo para que cualquier persona pueda encontrarlo dentro de nuestro canal y así hemos subido ya nuestro primer video para YouTube espero que este video te haya servido si te ha gustado regalame un like una suscripción y nos vemos más adelante ¡Suscríbete!